Creo que este comienzo del año se está poniendo cada vez mejor, y es que si bien no teníamos ya mucho con el anuncio de la nueva saga del manga de Super, ahora ha salido a la luz nueva información con respecto a lo que veremos este 2022, y más que nada lo que podría ser algo muy esperado para los fans de la franquicia, y es que este sería el año del regreso del anime de Dragon Ball Super. Si bien ya desde que terminó el anime allá por el lejano 2018 y estaríamos a punto de cumplir 4 años de eso en el mes de marzo, no se ha parado de decir que el anime regresaría en el 2019, o en el 2020 por la película de Broly, o más recientemente en el 2021, algo que evidentemente no ha ocurrido, y entre los que decían eso me incluyo. Sin embargo este año podría ser diferente, y realmente estaríamos muy cerca de lo que vulgarmente todos conocemos como Dragon Ball Super 2, y todo esto se haría aún más interesante gracias a la información entre muchas comillas que ha salido el día de hoy, y es que como cada semana en el sitio oficial de Dragon Ball tenemos un video con todas las novedades de la franquicia, como juegos, figuras y hasta el manga. Pero dejando de lado esto, todos los comentarios sobre los videojuegos de la franquicia como FighterZ, Xenoverse o Legends, y lo que vendrá para este año que veremos en el evento de la hora de batalla de Dragon Ball, junto con nueva información y un trailer nuevo de la película de Super Hero, se mostrarían unas palabras de Akyo Yoku, productor de la nueva película de Super, así como la cabeza del Dragon Ball Room. Y más allá de mencionar cosas sobre la cinta, terminaría su comentario con algo que hizo saltar las alarmas para todos, y es que mencionaría que muy posiblemente habría algo más para este año más allá de la película de Dragon Ball Super Super Hero, algo que inmediatamente hizo pensar una sola cosa. El anime de Dragon Ball Super estaría a punto de regresar, aunque también podría pensarse que se refería a la nueva saga del manga, pero sabiendo que Yoku se trata de un miembro más que nada centrado en lo que se refiere a los productos audiovisuales de Shueisha y de Dragon Ball, la mención de que habría algo más aparte de Super Hero para este año nos lleva directamente al anime de Super, aunque claro, no tenemos que pensar inmediatamente que Dragon Ball Super regresaría este año, pues podrían terminar por revelar una nueva película, o algo más que termine dejándonos como payasos por pensar esto. Sin embargo, hay algo que podría darnos una gran idea de que realmente esto sería así, y que está muy vinculado con la nueva película de Dragon Ball Super. Pues bien, como sabemos, la fecha del estreno de la película de Super Hero será el 22 de abril de este año, estamos a solamente 4 meses para esto, y si bien esto no nos dice nada, tal vez si lo vinculamos a lo que sería el estreno de una vieja película de la franquicia, nos podría ayudar bastante. Y es que la película de la que hablo es la resurrección de Freezer, que se estrenó ya hace 7 años el 18 de abril del 2015, por lo menos para Japón, y recordando que fue lo que también se estrenó ese mismo año. Efectivamente, Dragon Ball Super comenzaría su emisión el 5 de julio, y si es que lo vinculamos a lo que sería este año 2022, muy posiblemente si es que las palabras de Iyoku son verdad, el anime de Dragon Ball Super estaría regresando el mismo mes de julio, y de igual manera 3 meses después del estreno de Dragon Ball Super Super Hero. Una fecha bastante lógica si sabemos que la nueva saga del manga estaría por comenzar, y junto con la nueva película nos podría dar esto realmente, aunque claro, siempre y cuando Iyoku se refería a esto, y no a algo más. Aunque claro, también podría ser meses después, en cualquier momento del segundo semestre de este año, y es que creo que ya 4 años desde que vimos el capítulo 131 de Super, ya es momento, o bueno, ya estamos muy ansiosos de que el anime regrese, y más ahora después de tener dos increíbles sagas en el manga, ya prácticamente terminadas, y la nueva película que se viene para este año, cosa que no haría que sucediera lo mismo que ocurrió antes con el anime, incluso con la posibilidad de que alarguen más esto con el relleno que podrían poner, y con la posible adaptación de la película de Broly a un arco del anime, que creo no sería tan mala idea, más si se utiliza ese guión de 3 horas que tenía Toriyama para esta película, e incluso también podrían hacer lo mismo con la película de Super Hero, y que ayudaría bastante para que el anime no vuelva a superar al manga, pues ya sabemos lo que terminó sucediendo. Solo pensando que si esto es así, esperemos que el regreso de Super nos traiga de vuelta a Shintani una vez más como diseñador de personajes, o por lo menos que regrese en el estilo de animación que vimos en la película de Broly, pues creo que todos desearíamos y esperamos que el anime se viera así, como el arco de One o de One Piece. Aunque si termina regresando al estilo de Yamamuro no sería tan malo siempre y cuando se mantenga lo que dejó en el final del torneo de poder, o lo que vemos en los capítulos de Dragon Ball Heroes. Pero bueno, solo nos queda esperar para saber si esta mención de Akiyoku se hace realidad con el esperado regreso del anime de Dragon Ball Super, y no quedemos como los años anteriores, y es que creo que este es el momento perfecto para su regreso. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre esto? Solo queda esperar para tener más detalles, y para esto te recomiendo suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para no perderte de ninguna novedad sobre el mundo de Dragon Ball. Déjame un gran like si te gustó el video y compártelo para que más personas lo vean, que eso me ayudaría mucho. Pero bueno, sin nada más que decir en este video, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias por ver el video.